¿Qué tanta porquería trae Lucky Patcher? Bueno, vamos a checar el código. Bueno, según su página, según oficial, Lucky Patcher te deja modear aplicaciones y juegos. Aquí está el link de Mediafire. Me descargó este installer y a darle. Ahora a tratar de construir el proyecto y a esperar. En lo que esperas, sígueme acá porque aquí contesto todas tus dudas. Como no está construido el proyecto, no marca el preview, pero aquí puedes ver algo que se llama Core Patch. Esto es como algo visual. Acá no sé qué intentaron hacer o si esto fue un error del decompilador. Pero ahora lo pesado es transformar esto a un código que sí se pueda programar. Que por lo menos yo no sé programar en esta cosa. Acá tiene el permiso del acceso a la facturación, pero la documentación menciona que ya no es necesario incorporarlo. Tal vez no la han actualizado en un tiempo. Este supongo que lo han de usar para que se inicie de inmediato Lucky Patcher. Acceso superusuario no me gusta nada. Acceden a tu ubicación en segundo plano. Recuerda que esto no es brujería es tecnología. Gracias. Gracias.